Juan 21, del 20 al 25. Tú sígueme. Por eso el primer punto que vamos a ver es el celo. Una cosa es celo apostólico y otra cosa es un apóstol celoso. Y vemos que ya en aquellos tiempos los celos complicaban a la Iglesia. ¿Y sabes qué? Hoy también sigue complicando a la Iglesia los celos de nosotros. Esos celos tontos que tenemos entre nosotros que estamos metidos en las cosas de la Iglesia. ¿Cómo se nos mete esa actitud celosa de andar controlándole la vida al otro y controlándole la vida a los otros? Midiéndonos desde ellos. Sí, yo soy mejor que este porque este hace esto. Yo soy mejor que el otro porque el otro hace el otro. Y qué triste es ver cómo nos empezamos a dividir por culpa de los celos. Hasta llegó a haber curas y monjas que han dejado congregación por los celos de uno y de otros. Y hasta le complicamos la vida al otro por el propio celo que tenemos. En el matrimonio, un porcentaje de la destrucción matrimonial y familiar es por culpa de los celos. Y algunas veces son los tontos, cosas que no se hablan, cosas que no se dicen. Y hasta incluso en la vida sacerdotal también encontramos personas que hay celos tremendos. Qué difícil cuando vemos que el párroco se pelea del vicario por celos o al revés. No dejes de mirar el objetivo de la vida. Porque la clave es llegar a ese objetivo y no quedándose a pelear en el camino por tonteras. Vos estás llamado a servir a Dios y estás llamado a laburar para las cosas de Dios. Y lo demás no te importa. Vos no estás trabajando ni para el cura este ni para el cura del otro. Vos estás laburando para Cristo. Y estás haciendo las cosas por Cristo. Por eso entra un segundo punto. Sígueme. Es en este proceso donde tienes que tener en claro hacia dónde vas y a quién seguís. Vos vas con Él y lo seguís a Él. El seguimiento es personal y directo. Es desde tu relación con Dios. Y es desde esa relación de vos con Dios donde se forja la vida. Y nunca te olvides por qué y para qué lo seguís. Allí está lo esencial de la obra de Dios en vos. En que vos tenés en claro que por qué Él te ha elegido a vos y vos lo elegís a Él. Y como termina el Evangelio. Tantas cosas para decir. Poderte pensar tantas cosas que Dios hace en vos. Y que aún vos no la escribiste en tu corazón ni en tu vida. Qué bueno sería que termines esta semana y te sientas a pensar en todos los momentos que aparece Dios en tu vida. Ponete a pensar en los momentos que Dios apareció durante estos días. Desde el lunes hasta hoy. Te aseguro que te va a ayudar mucho. El que lo puedas escribir. Que Dios te bendiga y te ilumine siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.